bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado y había que ir por aquí no? creo que sí creo que sí vale me agarrado perfecto esto no suena ya en fin vale hay que ver si se puede ir por aquí puede ser no estoy ahora estuvimos viendo pues sinceramente claro ahora vamos a poder ir esperar esperar que tenemos el atajo este tenemos el atajo vale creo que es por aquí porque recordar que en el anterior gameplay accionamos algo no pues creo que sea algo era esto de aquí creo puede ser o me estoy equivocando tendría que haber sido el puente ese ese puente sigue intacto curioso 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 vamos a ver el mapa porque me acabo de medio perder vale tenemos que ir aquí este es el objetivo o sea que la plataforma es un ascensor a ver a ver a ver que claro a lo mejor ha sido eso lo que hemos accionado y no me he enterado de nada y no me he enterado de nada madre mía como empiezo hoy el gameplay en serio vaya tela una plataforma que se supone que es esta pero esto no lo veo yo que suba eh si 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 ahora sube ahora sube vale 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 era por aquí entonces eso dejan mis chi wakas en paz que cabrones que son quemándome tió pero Pero... No, a él no era, tío. No, 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 no. Sí, sí, qué malo es, qué malo es. Tío, 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 esto, esto, esto es troll, esto es troll. Esto no puede ser verdad, tío. Ya está. Gracias. Joder. Bueno, amigo. ¿Qué dices? Si ya me he cargado uno como tú. Vale, vale. Ah, que vienen más por ahí. ¿En serio? Y me engancho otra vez, tío. No, 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 otra vez, no. Vale, hostia, hostia, que se junta todo aquí. Que se junta todo. Que se junta todo. Pero, tío. No, y encima no me ha salido. Déjame en paz. Madre mía, tío. Que me dejas en paz, te he dicho. Venga. Ah, eso también funciona. Qué bien. Venga, a ver qué haces. Bueno, tampoco le he quitado mucha vida, eh. Qué pena, no me ha salido. Ahí exploté él. A ver. Vale. No le quita casi vida, eh. Corre, 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 corre. Quiero que me tire el misil, tío. Ahí estamos. Ahí estamos. Me quedas sin puerta. Perfecto. Podría andar un poquito más de experiencia, ¿no? Que eso me ha costado. Joder, que casi se me lía ahí arriba, tío. Vamos a ver. para el imperio, los momentos oscuros. Y todavía el fuego aún se muere. La esperanza aún se muere. Los Jedi no están perdidos. Nosotros no están perdidos. Kashyyyk no está perdido. ¡Vamos! Se lo que el imperio ha hecho a Kashyyyk. Estas historias están jugando por toda la galaxia. Mis partizas podrían usar a Jedi en nuestra parte. ¡Vamos! 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 No podemos salir de la misma. No todavía. El oficino está. ¡Vamos a tener cuidado! Cal, soy Mari Kosan. Y este es el Comandante Choysik. ¡Vamos! 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 Uh... Sorry. I'm not quite fluent. Choysik says he'll do whatever he can to find Tarfal and vouch for you. Do you think he's still alive? Have faith, Cal. We'll be in touch with your ship. For the cause. Adios. Mi antiguo es. ¡Vamos! Un momento. Ahora mismo. Tenemos una misión que nos vamos a abandonar. Y... Tenemos que ir a... Vale, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah, la mantis! Vale, si lo pone ahí arriba. Tonto. Qué tonto soy a veces, eh. Vale, ¿puedo pasar por aquí? En plan atajo. Pues va a ser que no. Vale, a ver, a lo mejor... Venga, a ver. Jeje, ahora sí. ¿Por qué puedo hablar con él? Si no lo entiendo. Qué locas estos. Venga, vale. Otro día. Otro día. Vámonos. Bueno, vámonos, si quiere funcionar. ¿En serio? Hostia. Por ahí no puedo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, escanea. Jejeje, venga. Ahora. Interesante. Vale, y... Anda. Hola. Hostia, es verdad. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Pobrecilla. Chihuahua. Chihuahua está aquí un poco cansado. Vale, pues creo que ya es hora de partir a algún lado, ¿no? Sí, señor. Cal. Good to see you back in one piece. Mari Kosan contacted us. We know you couldn't find Tarfal. I love risking our lives for nothing. It's fantastic. It wasn't for nothing. Mari and Troisic will come through. I like your optimism. We could all use a little of that now and then. Hey, I'm a positive guy too. I'm positive that if I die, I'll be very upset. You did good, Cal. We might not have found Tarfal yet, but... You saved lives today. Don't forget that. Thanks. Bueno, como ha dicho, hemos hablado de vidas, ¿no? When you want to go, let me know. I'll be right here. Bueno, pues creo que es hora de irse ya, ¿no? Vamos a ver... Sí, vamos a ver a qué mundo tenemos que ir ahora. Sí, ahora estás pensando, ¡vamos de aquí! Eh, tenemos que volver a... A Zefo. ¿En serio? ¿Otra vez un Zefo? Venga, va. Es un mundo que me ha gustado, sinceramente, ¿vale? No voy a mentir. Es un mundo que... Me ha gustado. Vamos a ver, podemos plantar, ¿no? ¿Qué suponía? A ver, espérate, porque están hablando. No. 2 extra credit's good and hurt. You know. Gambling? Grays, use your head. One of these days, the haxi and brood is going to catch up with you. Ha, those slubs, I'll hear them coming from a parsec away. I don't need your gambling habit, causing us more trouble with murderous criminal syndicates. You're right, you're right. I know it. I just want to blow off some stress every once in a while, you know? Anyway, all of that is in the past, I'm sure it won't be a problem. Get over here, kid. We're about to land. La cosa es, vale, tenemos un objetivo ahora mismo. La suerte es que tenemos todo abierto, vale, atajos, etc. Y podemos ir de una manera bastante rápida. No sé dónde estamos. No sé dónde es. No sé dónde es, tío. ¿Podemos caer de ahí? ¿Aquí? Hay un aro. Hay un aro. Hay una cuer... Hostia. Esto... Joder. A ver, a ver, a ver, a ver que me centre. No sé, no sé dónde es, eh. No lo sé, no lo sé. A ver, vamos a tomar... Ya, ya, lo sé. Lo siento, eh, que me tenga que ir. Lo siento, que me tenga que ir. ¿Eh? Hombre, ese atajo no estaría mal, pero... Joder. Es que ese atajo... No sé si es por ahí. A ver, dejadme ver un momento. Yo es que iba a tomar este atajo de aquí. Iba a ir por ahí, pero claro, ir por ahí es ir por abajo. Pero allí podemos subir. El correcto es por aquí. Por este camino. Es lo que pienso. A lo mejor me estoy equivocando, eh, pero yo creo que el correcto es por ahí enfrente. Aún siguen aquí las ratas con este, eh. Seguro. ¿No? ¿No sube? ¿Ahora? ¿Qué hostia? Sí, yo voy a tener cuidado. No os preocupéis. Vale, hago esto porque tenemos un punto de habilidad que podemos utilizar. Y nos va a venir bien para... No sé. ¿Para qué puede venir bien? Mira, me gusta. Espacio más F. Me gusta. ¿La quiero? No puedo porque son dos. Es verdad, son dos, tío. Pues vamos a ahorrar el punto. Lo vamos a ahorrar porque esa habilidad la quiero. No voy a descansar porque para la poca vida que me falta... Tampoco creo que sea... No paso, no paso, tío. ¿Por qué soy tonto? No sé, eh. La primera vez me salió mejor... Que esta. Y mira que he pasado por aquí tres o cuatro veces, eh. Con esta. No sé. Hola. Vale, a ver. Mientras que se está liado ahí... Yo creo que el camino correcto... A ver. Quiero... Vale, quiero coger aquel ascensor de allí, eh. Y tenemos la subida rápida esa de ahí. Pues vamos a usarla. Uy, casi me caigo abajo, tío. Iba a flipar ya. Digo, no me jodas que encima... ¿Dónde estás? A la próxima hablas. Bonico. Ahí sí que hay soldados. No llegó, ¿no? Ah, claro. Pero esos soldados sí que estaban ahí. Sí, sí que estaban ahí. Claro que estaban ahí. Vale, aquí tenemos al troll. Justamente ahí está. Nuestro amigo. Y un poquito cabreado, eh. Se ve que pasa mucho de él o algo. Venía, eh. Venía. Venía por mí. Vale, no sé si me estoy equivocando, pero... Creo que es por aquí. Vale, el tema. A ver, esto se puede encender. Sí, pero no, no, no. Un segundo. Ah, he desbloqueado el atajo. Hostia. Vale, vale, vale. Qué susto, tío. Qué susto. Vale, vale. Vale, perfecto. Siguiente cosa. He vuelto otra vez aquí. Vale, pero es que... Lo que voy a hacer ahora... Va a ser pasar de ella. Porque no me interesa. Au. ¿Qué quieres? No, no. Eso no, eso no. Vale. Entonces... Vale. Entonces creo que la idea es por aquí. Recordad que ya estuvimos aquí. Entonces fijaros que tenemos que bajar por aquí otra vez. ¿Os acordáis que os dije esto? En algún momento habrá que tal. Pues es el momento. Ha llegado ahora. Vale, el momento. Entonces no sabía cómo buscarlo. He estado media hora dando vueltas por ahí. Rigo, pero al final tiene que haber algo. Y sí, es esto. Vale. Recordad que también estaba el atajo. Por donde se podía subir. Pero claro, como no está desbloqueado, no llegamos al atajo. Obviamente. Entonces. Veamos. Aquí no ha cambiado nada, ¿no? Sigue el troll. Allí tiene que estar el otro troll. Perfecto. Teníamos que subir por allí. Quiero recordar, ¿no? Por allí se subía. Llamar por radio. Vale, pues entonces. Sí, es por aquí. Así que vamos a ello, ¿no? Recordad que el atajo estaba ahí. Vale, tenemos un troll. No los voy a matar, ¿eh? Que sí, que te dan experiencia. No voy a decir que no, pero... Ahora mismo no es mi intención. Lo siento, troll, ¿eh? Por no hacerte caso. Y como esto ya lo habíamos visto. Ya los habíamos matado y todo el rollo, pues... Vamos directamente por aquí. Os acordáis, ¿verdad? Que tenía poca vida. Y que estaban los bichos estos que dan por saco. Que otra vez me acabé de dar por saco. Venga. Y ahora el camino estaba... Por aquí. Por aquí era. Justo. Uh. Venga. Otro. Venga. Y aquí supuestamente había un puente... Que no podíamos pasar. Que dije yo que era una lástima. Y demás. Entonces, a ver ahora... Claro. A lo mejor han puesto ellos el puente. O han hecho... Ah, no. Es verdad. Ahora tenemos... Claro, 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 claro. Ahora podemos cruzar con él. Es verdad. Yo digo, es que aquí... Me quedé pensando esa noche, ¿eh? En este tema. Me quedé pensando en el tema este de... De aquí se podía entrar y justamente se puede. Eh, no, no, no hace falta. Déjalo estar. Vámonos por aquí. Vamos, BD1. No seas perezoso. Qué raro es todo esto, tío. En serio, otro ascensor. No me molan. Y yo espero que también. Vale, vamos a ver. Fijaros que... Excavación imperial. Mola. Podemos meditar también. No hace falta. No tengo puntuabilidad. Me falta uno o un palo que quiero. Así que vamos a darle calla a esto. A ver. ¿Y esto para qué es? No, 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 no. Ponla al revés. Al revés. Al revés, majo. Gracias. Vale, aquí no hay nada. Arriba tampoco he mirado si había algo, ¿eh? Pero bueno, da igual. Lol. No hay otro camino, tío. Qué pena no tener una pistola. Ya lo dije... Bueno, lo dije un rifle la última vez. Uh, interesante. Vale. Estos tíos no me gustan. Encima aquel. Encima me ponen dos. No uno. Dos. ¿En serio, tío? ¿En serio? Es que, es que no, no, no puedo, tío. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Ah, y que no se abre la puerta. ¿En serio? Venga, ya está. Con ese. Vale, ya solo me quedan estos dos. ¿En serio, tío? Vale. Jejeje. Au, qué hostia me da en la cara, tío. Eso debería de doler. Más que nada, porque encima, siendo robots, la fuerza que tienen que tener... Hostia. Porcillo. No puedo. Por supuesto. Un super movimiento que he hecho yo ahí. Jejeje. Qué cabrón que es. En serio. Venga. Me arrepentiré, dice. Pues creo que se equivoca un poquito. Lo que la puerta está cerrada es lo que me mosquea. Me mosquea un poquito. Hostia, a lo mejor ahora, al mejorarlo, puede abrir las puertas esas. Vaya. Curioso. Curioso. No sé. Curioso. No sé. Me va a llamar la atención eso. Vamos a ver qué cambios le podemos hacer. El color. Quiero que sigue igual. No, sí. El emisor también. Interruptor. Hombre. Bueno. Nada. Pasando. Buñadura. Me gusta. Esta no la teníamos. Esta no la teníamos, creo. Y aquí teníamos un color nuevo, puede ser. No. No. Lo dejamos en ese color entonces. Vale. Veamos. Eh, eh. ¿Qué más podemos hacer? Aquí me ha salido personalizar directamente. Vale, la espada. Vale. ¿Y esto qué? Porque si no podemos pasar por aquí. Vale, hay que llegar allí. Este juego muy interesante, sinceramente. Tan interesante que no sepa dónde tirar. A lo mejor... Fijaros eso de arriba. Vale. Eh, ¿cómo salimos de aquí? No sé cómo salir de aquí, tío. Ah, ahora puedes subirlas. Hostia. O sea que ahora... Las podemos subir. Toma ya. Genial. Vamos a meditar. Vale. Eso es lo que yo no me había dado cuenta. Vale, vale. Entonces ha mejorado el motor. El motor en el sentido de que... Ya no hay falta... O sea, solamente se desliza. O sea, que no se deslice. Quiero decir que también puedas subir. Inteligente la mejora, tío. Me ha molado mucho. O sea que ahora podemos hacer esto. Y... Perfecto. Genial. O sea... Genial. Vamos. Uno menos. No, 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 no. Quítate, 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 quítate. Quizá digo que pego en el aire. Es que parezco tonto. Quítate, quítate, quítate. Tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea. No, 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 que me voy a tirar. Que me voy a... Me voy a tirar, tío, pero soy tonto. Vale, esto quería yo. Venga, adiós. ¡Eso es un flujo de morale. ¡Sí! ¡Ok, ya lo he hecho! No puede ser a todos. Venga, toma por saco, que me estáis rayando. Mira, ¿sabes volar? Aprende. En fin. Me querían matar. Qué mala gente, ¿eh? Uno que está aquí de visita. Y solo quieren matarlo. A ver. Ya, me he dado cuenta lo de la puerta esa, pero... Vale, vamos por aquí, va. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Anda! ¿En serio? Y ahora... ¡Hostia! Lo que hacía el remate final, pero no. ¡Claro! Ocurre una cosa aquí. No, no lo hago. No, no, no puedo, no puedo. Puedo hacerlo, ¿vale? Porque desbloqueo un atajo. Pero... Lo mataron al final, guardián. Pudieron matarlo, tío. Vale, vamos a darle, pero yo me piro de aquí. Joder. ¿Eso de quién me piro si viene corriendo? Si viene corriendo el notas. ¿Qué viene corriendo? ¿Qué dices? No, no se juntaron los dos. No, no. Menos mal, tío. Como se junten los dos. ¡Eso es más rápido que yo pensé! ¡Anda! ¡Qué listo! ¿En serio no me ha servido de nada? Ahora sí. No sé por qué los tengo que volver a escanear. Si juraría que ya lo había escaneado. Bueno, me faltan unos cuantos aquí. Me faltan unos cuantos. Vale, a ver. Vale, entonces las puertas al hacer esto se abren. Perfecto. Y el guardián... No lo veo ahí. Vale, mejor. Mejor, mejor. Necesito un sitio para... Vale. Meditar. Mira, aquí no se puede meditar. Bueno. Pues muy mal. Sí, sí. Tampoco tacto, tío. Uy, esa música. Vale. Pues menos mal, porque iba a saltar de otra manera. O sea... Menos mal. Eh, eh, eh. No, 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 no. Sí. ¿Quiero coger eso? Ahí vamos. Ahí estamos. Lo mismo que el otro, puede ser, o parecido. Lo mismo que el otro, puede ser, o parecido. Menos mal. Qué mala por pulsar. Madre mía. Me caía. Me caía. Me caía, tío. Hay que ser. Hay que ser, eh. Bueno. Descansamos. Lo primero. Epa. Las habilidades. Ahora sí puedo aprender la que yo quería, que creo que era esta. No sé. Me gusta. Oye. Para si te hacen eso que vienen cuatro o cinco por ti. Pues... Puedes hacer esto. Lo probamos. A ver. Saltamos, sí. Interesante, ¿no? Y no gastamos fuerza, eh. Si os dais cuenta. Vale. Creo que el camino será ese, pero lo vamos a dejar aquí. Vale. Lo primero tiene que ser ese, seguramente. A ver. No, esto no va. Y por aquí creo que tampoco hay nada interesante. O sí. La puerta. Y por donde hemos venido. Básicamente. Bueno, esto de puerta a lo mejor es un ascensor. Que no me voy a meter. Es un ascensor que no me voy a meter. En fin. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Y la serie que os esté gustando también. Si es así, ya sabéis. Dejar un like. Compartir. Si te suscribiros por estar dando mi contenido. Y así apoyarme nuevos en gameplay. Y un saludo. Ya cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!